Aquí quiero agradecer a esta persona que me ha hecho un cuadro, me ha pintado un cuadro aquí en Puerto Viejo. Ahí tenemos la modelo, vea que la vamos a poner a modelar ahí. Quiere que le den clases personalizadas. Ven acá profesor. Profe, ¿será que me puede dar clases personalizadas? Quiere que aquí estamos con el profesor de fútbol, César Padilla. Oye, ¿sá que es esa gorra que no se le ve en la cara? ¿sá que es la gorra? Ay, sí, los negros no se nos ven por el sol. Claro. Oye, ¿qué le parece esta bebé, vea? Dale una vueltita, profesor. Usted como que está asustado. No, no se asustó. Vea, se aleja más, pero así es que se... Yo solo quiero que me den clases personalizadas, May. Vea, ¿de qué? ¿Clases personalizadas? ¿De qué? ¿Clases de fútbol? Que usted le pueda. Claro, claro que se puede. Seguro. Pero no quiero ser arquera porque luego me van a meter unos goles. ¿No quiere ser arquera? No, pero si se trata de que le estoy dando clases personalizadas, es para que mejore y no le metan tantos goles. Ah, ya mira. No le metan tantos. Claro, no le metan tantos goles. Sí que le metan. O sea, sí me van a meter, pero no mucho. Ah, ya. Ya, por supuesto. Si usted quiere que le metan muchos goles, entonces no acita a la clase personalizada. No, yo voy a ser muy disciplinada, así como estaba diciendo a él. Ah, claro. Todos los días voy a ir, no voy a fallar. ¿Qué le parece la bebé? Está bien, como tiene que ser. Si le veis, vea, tiene piernas largas. Alta, alta, muy alta, muy alta, estoy aquí para irme a la escuelita. Claro. Que sea rápida nada más. No, yo soy veloz. Ah, bueno, entonces. ¿Veloz para qué? Para correr, pues. Ah, a ver, ¿puedes una carrera? A ver, no tenemos. Bueno, profesor, muchas gracias. No me tape, profesor. Bueno, le quiero dar gracias a quien hizo esta imagen de Tilín Tilín. Que Dios bendiga.